Hola, ¿cómo están? Gente hermosa de Tunja. Yo soy Gabriela Giselle Ferrari y soy de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ocupo el cargo de Prosecretaria Administrativa de Recursos Humanos. Lo que más me gustó en la FUER principalmente fue la calidez con la que fui recibida por parte de los administrativos, por parte de las autoridades o directivos, como ustedes le llaman, y de los docentes. Me gustó muchísimo la infraestructura, las saunas interactivas con las que cuentan, la experiencia que han adquirido los docentes, de cómo desempeñan sus dimensiones. La mayoría del personal de acá, estar en los espacios de casillento, en el trato de jardín, en el trato del edificio, es hermoso de todo. Mi trabajo en la JUAN son reuniones con diferentes decanos para lograr una cooperación, ya sea a través de programas, becas, intercambios docentes, de investigadores, estudiantes. De esa forma, poder acercarnos más de una manera académica e internacionalmente. Nos hemos reunido con diferentes áreas administrativas, también, para comparar los procedimientos, tanto de una facultad o universidad, con otra. Mi mensaje para todos ustedes es que aprovechen estas instancias que le ofrece la universidad, que le ofrece la JUAN, en específico, para lograr estos intercambios académicos. Es enriquecedor, es fabuloso, desde lo académico a lo cultural. Aprovechen todo esto que tiene la universidad de ustedes.